Adelante con todo Los meses de llover, mañana pasarme Tu cansancio de ayer Sociedad de caras robadas Te destan de la piel Siempre poesías y sueños de ayer Que trasciende al ser Viejo cristal atrasando mi viaje No te cito el que al fin No es bendición Es redención No te cito el que al fin No te cito el que al fin Trenes de mimbre del sueño del amor De esa ingenuidad Todo está vivo a pesar del dolor Si me sonreír Ríos de cuerdas que vienen de dos Cuso a mi corazón No te cito el que ayer No te cito el que ayer Es una intención Es una intención ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!